Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró ayer en la estación del metro Hidalgo, en la línea 2, donde dos jóvenes fueron arrollados por un convoy. Dos personas murieron arrolladas por el metro en la estación Hidalgo, de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro. De acuerdo con el reporte de las autoridades, una mujer se encontraba esperando el tren, cuando un hombre la aventó al paso del convoy. Tras este hecho, el agresor también se arrojó las vías. Este caso ocurrió a las 16 horas con 23 minutos, en el andén de la estación Hidalgo, con dirección de Axqueña, donde testigos presenciaron la muerte de las víctimas. Cuando llegué, vi una señorita que estaba ahí parada, me paré junto de ella, como a medio metro, estaba de mí la muchacha. Estábamos ahí, ella estaba, no recuerdo bien, estaba en su celular hablando, mandando mensajes, no sé. Estaba en su celular, y de repente sentí la asombra, como salió una persona corriendo y la aventó. Y la muchacha cayó a las vías, y en el momento que la muchacha cayó a las vías, esa misma persona, él solito se aventó como si se aventara una plancha. Él se aventó. Las víctimas son una mujer identificada como Celia, y un hombre señalado como el agresor, ambos de 19 años de edad. Estaba la señorita solita parada ahí, y estaba con celular, yo no la vi con nadie, o sea, no la vi con nadie. Yo nada más vi cómo llegó ese hombre, no sé quién sea, la aventó. En esos momentos vi cómo pasó el metro y destrozó a la señorita. Una imagen muy fuerte la que pude percibir cuando pasó el tren encima de la señorita. Por varios minutos, el servicio de la línea 2 fue suspendido, y no fue hasta antes de las 19 horas que retiraron el cuerpo de las víctimas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. Tras la muerte de dos jóvenes arrollados por el tren en la estación Hidalgo de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro. Con imágenes de Guillermo Perea e información de Luis Antonio Alfaro, Telediario Ciudad de México.